Llegó la mujer del futuro. Mujeres, a ver, les hago una pregunta. ¿A ustedes les gustaría volver a soñar? ¿Les gustaría tener un nuevo propósito? ¿Convertirse como en esos imanes que cuando ustedes llegan dicen ¡Ah! Llegó la mujer del futuro, llegó esa mujer espectacular, esa mujer divina, esa mujer preciosa? ¡Qué rico que realmente nosotros pudiéramos ser así! ¿Te gustaría de verdad ser esa mujer que se convierte en un imán que atrae, pero que atrae solamente cosas buenas, bonitas, sublimes, que atrae riqueza? ¿Te gustaría de verdad poder romper? Ya hablamos de que era romper, romper es iniciar, comenzar, empezar, principiar un nuevo futuro, una nueva vida, una nueva historia. Mira, yo me comprometo a darte los fundamentos y a darte ese mapa mental con lo que vas a trabajar. Es como unos fundamentos. Yo te voy a dar todos los fundamentos, todas las columnas para que tú puedas construir tu propia casa y romper con todas esas maldiciones generacionales. Esto es un mapa. Y a mí lo que más me gusta, mujeres, es que existen los mapas y esos mapas son una técnica, es como un paso a paso de cómo nosotros podemos hacer realmente estos cambios. Bueno, hoy tengo una invitada súper especial. El único detalle es que por YouTube no van a ver la cara de ella porque solamente la tenemos acá en Facebook. Va a estar en Facebook, es que es donde me ha dejado hacer la invitación. Entonces, denme un segundo a ver si ella ya está por acá. Y cómo lo, cómo se hace. Esa es una buena, ay, Dios mío. Muchachas, aquí estoy en Facebook, en Chart to Group. Pues aquí yo la tenía. Alicia. Y entonces, Alicia, estoy esperando que te unas. Vamos a mirar a ver si, si la vemos que se une. Dios mío, ilumíname, señor. Ya empecé, empecé. Empecé justo a padecer. Mira, ya no, ya no le comoda la, 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 ya quedó fuera. Me demoré tanto para ponerla y ya me, 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 me enredé. Entonces, hola, ¿cómo estás, Alba? Bueno, vamos a esperar si llega Alicia. Yo ya la, la, la invité. Pero bueno, mientras que llega, de igual manera, vamos. Y si de pronto, por cualquier razón, no logro comunicarme con ella, no importa. Así sea que yo lo grabe y después lo comparta con ustedes, pues lo voy a hacer. De igual manera, hoy vamos a trabajar. Este es el día número tres. Es el día donde nosotros vamos a entender que, vamos a entender que nosotras tenemos un legado muy importante y que ese legado vamos a comprender qué fue lo que pasó, qué pasó en esa historia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Entonces, hoy vamos a trabajar el día número tres del reto de 45 días donde estamos trabajando generacionales. Es, a ver, ¿qué es generacionales? Entiéndame que generacionales es el arte de comprender el pasado. Generacionales, acuérdese que tiene que tener el cuaderno y empezar a escribir, ¿ok? Entonces, tome su cuaderno, tome su lápiz y escriba. Generacionales es el arte de comprender el pasado. ¿Para qué? Al cerebro siempre le tienes que dar un para qué. ¿Para qué? Para que yo pueda tener esperanza a un futuro mejor. Entonces, nosotras, las mujeres, tenemos una responsabilidad social con nuestros futuros descendientes. Aún no han nacido, mis nietos no han nacido, mis bisnietos no han nacido, pero yo sé que yo voy a dejar plantada una semilla. Hola, consuegra, trabajando y escuchando, éxitos, muy bonita labor, tu servicio. Gracias, Sonia. Yo no tengo todavía los nietos, pero voy a tener nietos y yo quiero que mis nietos tengan un mejor futuro. Quiero que mis nietos vengan a una mejor tierra. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos comprender, mujeres, es el arte y la arte, el arte se puede aprender, el arte se puede trabajar. Entonces, yo voy a aprender a comprender el pasado y libero a todos mis ancestros, los libero de toda culpa, los libero de todo odio y les doy gracias para que yo pueda hacer un mejor futuro. Y que yo hoy soy el pasado de esos nietos, de esos bisnietos y de esos tataranietos. Y que yo hoy ponga esa semilla. Así que, mujeres, de verdad, es una responsabilidad muy grande trabajar por el futuro y trabajar por la tierra que le voy a heredar a mis hijos. Y de verdad, mujeres, esto es un trabajo muy bonito que podemos realizar cada una de nosotras. Yo tengo, gracias a Dios, porque es Dios quien nos da a nosotros el talento, las habilidades. Dios nos da ese cimiento y Él me ayudó, porque esto es una obra de Dios, a fundar una nueva casa. A tener cada una de ustedes, mujeres, tú que me estás viendo acá que tienes 25 años, tú que me estás viendo acá que tienes 55 años, 83 años. Y cada una de ustedes, cada una de ustedes fundó su propia casa. Y yo quiero que cada una de ustedes funde su propia casa. Entonces, se trata de eso, de fundar nuestra propia casa. Deme un segundito, aquí estoy en vivo. Te mandé la invitación, te mandé la invitación. Ok, estamos esperando que llegue Alicia y mientras tanto vamos a trabajar. Obviamente, por Instagram no voy a compartir porque no se nos enreda. Por aquí ya me dice que, denme un segundito, que esto se está poniendo interesante. Brin, Alicia a la cámara, web, Brin, 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 muchachas, acuérdense que tenemos que estar dispuestas. Brin, adicione. Bueno, por aquí, vamos a ver, está adicionándose Alicia a la cámara. Vamos a tratar de, está adicionándose, vamos a tratar de hacer un buen taller online hoy. ¡Miren esa hermosura de mujer! ¡Llegó la mujer del futuro! ¡Yeah, sí, y bravo! Pero solamente veo tu cámara. Claro, lo que pasa es que mírame aquí. O sea, mira, estoy acá en la oficina. Estamos por YouTube, estamos por Facebook, pero tú estás solamente por Facebook. Y aquí tengo Instagram, y aquí tengo a YouTube. Somos internacionales. ¡Oh, my goodness! Bueno, obviamente, es que no, mira, no lo puedo poner así porque para que los de YouTube te vean, tendría que dejarlo así, pero no sé, creo que vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Vamos a tratar. Tranquila, que yo aquí comparto. Ok, exacto. Vamos a, a ver, espérate que yo estaba lo más de bien organizada y pues te, porque hay que organizar. También se, se me, se me discutió. De la alegría de verte, ya no. ¿Cómo están? Toda la gente linda. No, sabes que no, no sé, pero no puedo ver nada aquí, no puedo ver comentarios. Oh, ya, ya los puedo ver. Exacto, ok. Oye, eso de desaparecerte de las redes sociales y después volver a aparecer y como que, y como Facebook actualiza todo cada segundo, entonces, bueno. Ahí nos vemos. Espérate, es que estoy tratando que tenía la cuesta a la cámara, pero me quedó como torcida. Pero bueno, espero que todos estén, que nos ayuden a compartir este video, la información que vamos a dar el día de hoy va a estar espectacular. Vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de las mujeres sufridas, vamos a hablar del reto de Marimelda y vamos a hablar de muchas, muchas otras cosas más. Así que pónganse muy atentas que Marimelda les tiene también una sorpresa. Y yo feliz de estar aquí contigo, Marimelda. Este, como sabes, para mí tú eres una persona súper especial en mi vida. Tengo ya más de, yo creo que es siete años, seis años que te conozco. Y para mí, al menos para mí, ha significado muchísimo tu amistad porque me has ayudado a cruzar muchos procesos importantes en mi vida. Y sobre todo, este, bueno, has estado ahí, ¿no? Has estado ahí como coach primero, como amiga después. Y aquí estamos, ahora queriendo ayudar a muchas más personas a que pasen por ese proceso también. Bueno, aquí me ves como una gallina que estoy así acomodando. Así te veo, así ya te voy a dar tu jalón de oreja. Estoy como una gallina que me acomodo por un lado, que me acomodo por el otro. Pero la realidad es que como tengo a YouTube y tengo a Instagram, entonces esas son cosas de la tecnología. Pero bueno, ya por fin acomodo. Pero un artista, un artista como tú debe de saber aprender, debe de saber manejar las cámaras perfectamente y tú lo haces muy bien, así que tranquilo. Claro, entonces, bueno, pero ya estamos en el punto. Ahora me gustaría, Alicia, bueno, te voy a presentar desde mi perspectiva, cómo te veo, cómo es Alicia. Que inclusive voy a contar un secreto aquí entre nos, me das permiso. Aunque no te lo dé, lo vas a contar. Bueno, voy a contar un secreto. Alicia, inclusive con el nombre, estábamos esta semana, estábamos hablando de qué significaban los nombres. Y toda la energía que tienen los nombres, porque todos los nombres tienen una energía. Entonces, Alicia me colocó. ¿Y cuál es mi energía? Alicia Salvierna. Entonces, Alicia, precisamente del País de las Maravillas. Alicia lo identifican mucho con el país. Alicia, el País de las Maravillas. Alicia es una mujer totalmente soñadora. Esa mujer tiene unos sueños y esa mujer tiene tantos sueños y esa mujer tiene tantos talentos, porque es que esta mujer tiene talentos de locutora, presentadora, escritora, es buena para las redes. Alicia es buena hasta para remedio. Es más, tiene tantos talentos que a veces es muy difícil que ella se encamine y que busque su camino. Y creo, Alicia, que hay muchas mujeres como tú que tienen tantos talentos. Alicia, el País de las Maravillas. Alicia, el País que se sueña un mundo ideal. Ella es una mujer con un mundo ideal. Entonces, poner los pies en la tierra y como es tan perfeccionista, porque qué belleza de mujer y esa perfección es divina y Dios te la bendiga, que bendiga esa perfección que hay en ti para que no lo veas como un defecto, sino que lo veas como ese, eso lindo que me has ayudado mucho. Y también quiero decirlo en público y no voy a llorar, me has ayudado mucho a esas, digamos, ese talento que traes con esa perfección, poder materializar este proyecto que hemos trabajado antes de cámaras. Entonces, esa es mi presentación de Alicia y me gustaría, Alicia, ya te presentes, quién eres tú, cómo el antes y el después, antes del problema, ya adelante. No, antes y después vamos a ponernos a llorar. Oye, pero algo que sí te quiero agradecer muchísimo es esa parte que dijiste de la perfección. Creo que yo antes sufría muchísimo porque decía, no, es que yo soy muy perfecta. Y después cuando, tú sabes, cuando empiezas a capacitarte un poquito más y todo, dices, no, es que te dicen que la perfección es mala y que sufres con la perfección y que nada es perfecto en esta vida. Y entonces yo empezaba a sufrir porque decía, es que, ¿cómo le hago? Si yo soy perfección, o sea, a mí me gusta hacer las cosas bien. O sea, no el nivel de perfección obsesivo, sino el nivel de hacer las cosas bien porque no hay otra forma, ¿sabes? O sea, o haces las cosas bien, ¿por qué no? O sea, hay dos caminos, o las haces con las patas, o las haces bien, ¿por qué no hacerlas bien? Entonces, algo que en el último coaching que estuvimos trabajando, que me ayudaste, me ayudaste a entender esa parte de que mi perfección es un don. Y ¿sabes qué? Ahora sí que como dice el comercial, pare de sufrir. Dejé de sufrir porque de verdad, o sea, me causaba un sufrimiento. Es decir, es que exijo demasiado y entonces me exijo yo y exijo a las demás personas y entonces creo que eso es malo. Y bueno, y cuando te das cuenta que dices, no, o sea, velo por el lado positivo y lo aprendí contigo, ¿no? Verle el lado positivo a esa perfección. Y claro, hay que poner límites, hay que poner ciertas barreras ahí, ¿no? Pero bueno, yo quería agradecer esa parte y que ahora me siento muy satisfecha con mi perfección. Sí, mira, mira, vuelvo, como estoy en YouTube, voy a decir que... Yo me siento muy cápsulas, cápsulas de lo que hablaste porque como no nos escuchan bien. Entonces, Alicia creía que tenía un defecto y era el defecto de la perfección. Y ella misma decía, yo no quepo en el mundo, nadie me entiende. Porque como ella es tan estricta y yo la conozco y me ha hecho trabajar porque ya somos parte de un equipo, ya estamos trabajando juntas. Entonces, la perfección de Alicia a mí, para mí ha sido también difícil porque yo hago las cosas. Con el, yo me pongo esto así y que dice así. Es mejor hecho que perfecto. Y se me junta el hambre y la necesidad. Pero, y fíjate que de verdad, o sea, es súper complicado. Mira, Marimela, hay tanta información que nos dicen que esto está bien, que esto está mal. Entonces, no hagas las cosas perfectas. Hazlas porque sí, porque no. Haz esto porque el fulanito te dijo que hicieras esto. Entonces, entras como en un conflicto de, ok, y más en esto de las redes sociales. Yo creo que estamos viviendo en un mundo tan confundido que dejamos de ser lo que somos por querer dar lo que la, era moderna, nos está pidiendo. Y yo creo que te ha pasado muchas veces. Cuando recién empezamos a trabajar, lo primero que estructuramos fue tu esencia. O sea, qué eres tú, qué realmente es lo que veniste a dar y qué es lo que no estarías dispuesto a cambiar. Porque cuando tú empiezas a trabajar con otras personas y te dicen, no, que tu marca personal, que tu logo, que tu imagen, que no sé qué, y te vienen a hacer algo totalmente a su gusto. Exacto. Te pierdes. Exacto. A mí me pasó. A mí me pasó muchísimas veces. Sí. La gente que me conoce sabe que he brincado de un lado a otro, que sí, y hago esto, y ahora ando con gallinas y huertos, y después maquillista. Y bueno, o sea, de todo. ¿Sabes? Porque a mí se me ha dado la gana de hacer en mi vida lo que yo quiero. De verdad, lo que yo quiera. Porque, y no es como cuestión de rebeldía, sino es cuestión de experimentar. Porque yo creo que venimos de este mundo a experimentar y hacer lo que se nos dé la gana. Mira, ayer estaba escuchando tu, estaba viendo tu video de ayer, el día número dos de este, de este evento online que estás haciendo para hacer una invitación que más tarde la vamos a hacer. Este, y decías eso de las mujeres sufridas que tienen que estar pidiendo permiso al marido de, ay, mi amor, me puedo poner este, ¿y qué le parece esta blusa? ¿Y qué es el pretexto del dinero? También, no pueden hacer las cosas si no depender de otras personas para poder dar ese paso. ¿Qué onda con eso? Definitivamente es una, mira, romper maldiciones generacionales, romper con ese perfeccionismo, pero que es tu talento. O sea, romper con esa creencia de que esa mujer perfeccionista no cabía en el mundo y juntarse con otra que dice, es mejor hecho que perfecto. Y yo digo, y a mí usted, a mí no me va a peinar, y no me van a peinar, y no me van a peinar, y me voy a morir sin peinar. ¿Por qué? Porque yo toda la vida he defendido, he defendido la, la, la esencia. ¿Cómo me van a cambiar mi esencia si esta soy yo? Y tener clientas tan perfeccionistas como tú. Es que, Alicia, no es fácil. Que, que no, que tiene, pero no, no, y no, y entonces es una guerra, y tuvimos una guerra tú y yo, que casi no estábamos. Alicia quería, cuando terminábamos de conversar, Alicia como que decía, te estresé mucho, y yo no, terminé con dolor de estómago, o ella terminó con dolor de cabeza, y me decía, ay, tengo un dolor. Y claro, las dos nos presionamos. Es por, es por el proceso que uno está viviendo de, de que no, es muy difícil querer, este, queremos, queremos cambios, pero queremos seguir haciendo las cosas iguales. Y llega un momento que tú dices, ok, me rindo. O sea, me rindo, ok, por primera vez tengo que hacer caso, porque si yo quiero un resultado, pero me, y, 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 mira, sabes, a mí me pasó, este, de algo que estoy haciendo ahora. Mi hermano, este, mi hermano es nutricionista y experto en varios temas de, de ejercicio físico y todo eso. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Ya estoy cansada de andar comprando, que si el curso de este, el curso de la otra, bla, bla, bla. O sea, quiero algo que sea, este, realmente para mí. O sea, quiero que me diseñes algo. Y me dijo, no, no te voy a hacer nada, porque nunca se lo toman en serio. Ok. Y bueno, le rogué, le rogué, no, que sí, ándale, ok. Entonces ya me empezó a poner las cosas que tenía que hacer. Digo, ay, es que no me gusta esto. Ay, me dice, ¿viste? ¿Viste por qué no les doy nada? O sea, si yo te digo que tú vas a comer durante tantos días esto, es lo que vas a comer. ¿Quieres un cambio rápido? ¿Quieres un cambio más o menos? ¿O quieres seguir como estás? No, o sea, es que sí quiero un cambio, pero no quiero comer eso. Entonces no quieres el cambio. Bueno, me metí una regañiza y eso es lo que pasa con todos nosotros. Muchas veces a mí me escriben y me dicen, fíjate, Alicia, que tengo tal problema. Y entonces yo trato siempre el don, ¿no? De querer ayudar y todo. Y tratas de ayudarlos y entonces empiezan a sacar muchos pretextos. Entonces realmente no quieres ayuda, solamente quieres... Como la mágica. Quieres la última de otra persona. Quieres que te digan, oh, sí, pobrecita, sí estás sufriendo. O sea, quieres que te lo reafirmen, sí estás sufriendo. Ajá. Sí, esa energía es la energía de víctima. Exacto, de víctima. Es una energía y yo me la vi. Ah, sí, muchas veces me consta. Muchas veces, mujeres, yo tengo energía de víctima, de maldición, de decir, ay, ya me... Ay, yo qué tendré, porque seré tan de malas. Claro, la terquedad mía me ha llevado hasta acá. Acá, mira, vamos a poner algo así, mira. Alicia es la mujer del... ¿Cómo es que vuelvo e insisto? El país de las maravillas, el mundo ideal. Yo soy de la que está en la tierra rebelde. Y a mí nadie me peina, y a mí nadie me viste, y a mí nadie me arregla. Y Alicia queriendo la perfección. ¿Ustedes sí se imaginan? Pero así somos la mayoría de las personas. Pero esta rebeldía mía también me ha llevado a donde estoy. Pero para ser mejor, tengo que rendirme ante la divinidad. Y decir, Dios, me rindo. No puedo seguir haciendo lo mismo porque no me está llevando al camino que quiero. Y Alicia es una nueva generación de millennials. Escuchen, millennials. Ustedes que son tan perfeccionistas. Alicia, ¿te puedo preguntar la edad? No importa. 37. Puedes ponerle... Ya está muy joven. 37. Estás muy joven. Tú eres millennial. Ok. Alicia es una mujer millennial. Es una mujer que es muy estricta. Son perfeccionistas. O sea, es la cultura. Es cultural. ¿Sí? Entonces, nosotros somos rebeldes. Nosotros fuimos los que nos separamos. Pregunté y verá que los papás de esta generación todos somos separados. Tenemos tres matrimonios. O sea, no aguantamos. No, pues ahora nuestra generación ni siquiera se casa, imagínate. Y ahora la generación de los hijos de nosotros ya es que ni siquiera se casan. O sea, las generaciones van cambiando, pero nosotros que somos los viejos, entre comillas, porque yo apenas estoy empezando a vivir, soy una bebé, porque tengo un futuro de 100 años, entonces yo apenas estoy empezando a vivir. Ah, yo también. Ah, ¿y usted no ha nacido? Yo también. ¿Usted no ha nacido? ¿Sabes qué? Mi abuela, mi abuela creo que acaba, mi abuela, mi abuela acaba de cumplir, creo que 90 y, ya creo que va a 96 años. Y yo digo, no, claro. De ahí soy yo. Yo voy a vivir más de 100 años. Claro. A ver, que nos pongan aquí. Aquí hay muchas personas conectadas y nadie comenta nada. Así que, por favor, hay que mover este chat. Y levanten la manita las mujeres del futuro que van a vivir más de 100 años, por favor. Yo voy a vivir más de 100 años. Dios, está declarando, bravo. Entonces, mira, tenemos dos generaciones diferentes. Tenemos la generación de los milenios y yo que soy una generación, creo que soy la X o la Y. No sé, algo así. Yo hice un estudio de eso, pero ahorita no, 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 digamos que soy la... No vamos a entrar en detalle. Listo. Ahora, vamos a juntar dos generaciones, tres generaciones, porque está también la de mi hijo, que todavía ellos, digamos, están en otra faceta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Romper con esos patrones de cultura. Por ejemplo, de romper el perfeccionismo con la rebeldía y juntarlos. Y la unión de esas dos cosas. Oh, my God. Ahí es donde vamos a hacerlo. Y esto es un ejemplo. O sea, tener una mujer de una generación diferente a la mía, con un perfeccionismo y una rebeldía como la mía, y lograr haber traspasado el perfecto infierno. Porque es que no crean que es que es la fórmula mágica. No. Hay que tener... A ver, vamos a ver, Alicia. Yo no voy a hablar más porque eres la persona que sabe qué es lo que hay que romper. O sea, rompiste... ¿Qué tuviste que romper desde tu perspectiva conmigo? Vamos a ponerlo así. Sí, para... Porque sea tu... 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 ¿Sabes qué? Algo que... Algo que yo entendí es aceptarme cuál soy. Ok. O sea, aceptarme, si se le llama defecto, pues aceptarme con mi defecto. Ajá. Si se le llama virtud, pues aceptarme con mi virtud. O sea, dejar de pelear conmigo por lo que yo soy. O sea, que si me exijo mucho y lo estoy haciendo y me estoy exigiendo y estoy ahí mismo peleando y cansada y es que nadie me ayuda y yo lo hago toda sola y... Pero lo estás haciendo, pues tú lo quieres hacer. O sea, ¿por qué te quejas? Eso para mí fue dar un salto cuántico. O sea, aceptar tal cual soy. Este... Fíjate que de mis primeros... De mi primer coaching que tuve contigo hace ya seis, siete años... Algo que... Algo que aprendí... Bueno, yo te busqué por un coaching financiero. Ok. Y entonces, Marimelba, la mujer del futuro, me salió con este... Con que las creencias del dinero... Y yo estaba enojada y decía... O sea, yo le pagué para que me enseñe... O sea, porque aparte eres contadora, ¿no? O sea, mi imaginación iba de que yo iba a salir con un sistema de contabilidad y todo. Y no. O sea, me enseñaste lo que es las carencias. En ese momento tal vez no lo entendía, pero hoy, gracias a Dios de haber tomado ese coaching, porque de verdad, o sea, mis finanzas y mi creencia para el dinero fue totalmente... Cambió otra. Inclusive, por favor, nos puedes mostrar... O si puedes y si no, tranquila. Todos los... ¿Te acuerdas cuando empezamos a hacer...? Es que Alice y yo nos conocimos desde el 2015, para que más o menos tengan una idea. Y me dije que yo les enseñaba que tenían que terminar las cosas. Y luego de ese coaching, ¿cuántas cosas terminaste? Mira los diplomas que tienes. Ah, sí, me volví una obsesiva. Acá tengo más. Me olvidé, me volví una obsesiva en querer hacer cosas, terminar cosas, como de formaciones, ¿sabes, Susa? De querer aprender más y más y más y más y más y más y más. Me he especializado en muchísimas cosas. Algunas para mí y otras por querer tener la capacidad de más conocimiento para poder ayudar a otras personas. Pero en principal, siempre para mí. Entonces, estos reconocimientos que tengo aquí han sido, para mí, han sido una... ¿Cómo te explico? Un gran trofeo para mí, porque yo tenía una herida muy grande de no reconocimiento. ¡Oh, punto importante! Punto importante. Hay que poner... Me rechazo. O sea, te sentías rechazada y te sentías no valorada. Sí, exactamente. Bueno, vamos a preguntarle a estas mujeres. Por aquí Adriana dice, yo... Me imagino que Adriana dijo yo cuando le preguntamos que quién iba a cumplir 100 años. ¿Qué mujeres van a cumplir 100 años? Yo... Sí. Adriana va a cumplir 100 años. Viviana también nos contesta en Instagram. Yo, bueno, tenemos a Eric, tenemos a Sonia, dice hola consuegra, o sea, la futura abuela. Por aquí nos están contestando, en YouTube también están. Entonces, la pregunta que vamos a hacer ahora es la siguiente. ¿Quién de ustedes es perfeccionista? ¿Quién de ustedes es rebelde? ¿Quién de ustedes es desvalorizada, que tiene energía de víctima? La que Alicia acabó de decir antes, ella sentía que todo el mundo la rechazaba y tenía bajo autoestima, Alicia. ¿Podríamos decir? Así es. Exactamente. No reconocimiento. Tenía una gran herida de baja autoestima, de no sentirme valorada, entonces, de no reconocimiento. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue empezar a hacer esto, hacer el otro, para como encajar en un lugar. Gracias a eso, dame un segundo. ¿Quién de ustedes? Bueno, mientras Alicia llega, si nos pueden decir, Roxana, ¿cómo está más Adriana? ¿Cómo está Don Darío? ¿Cómo está? Aquí tenemos a Don Darío, que está en primera fila VIP. Bueno, ahora sí, Alicia. Ok. Ya, perdón. Entonces, para tener un reconocimiento, obviamente, pues, que empecé a querer encajar en muchos lugares, ¿no? Digo, gracias a eso, aprendí muchísimas cosas. Gracias a que pude entrar en muchos grupos de diferentes entrenamientos y todo, aprendí muchísimas cosas. Y, pues, obviamente, va sanando, va sanando esa herida. Ahorita, en este momento, sinceramente, no me interesa encajar en ningún lado. ¡Ay, qué emoción! Estoy a gusto, no quiero pertenecer a ningún grupo, secta o nada, ¿me entiendes? O sea, nada que se le parezca. Es, Alicia, soy yo con lo que yo he aprendido, lo que yo pueda dar, lo que yo pueda recibir bien de los demás. Y ya, o sea, estoy lista para vivir mi vida como yo soy, sin tener que estar haciendo modificaciones en mi vida para poder agradar a los demás. Claro. Es que, gracias, padre. Ay, yo amo a Dios porque es que, mira esa transformación. Mira, ¿qué es lo que nosotras hacemos aquí en la escuela? Realmente es eso, es entrar una mujer con un pasado de dolor, con un pasado de baja autoestima, con un pasado, pero no solamente lo hice yo, lo hizo Alicia en el caminar que ella tuvo y se transformó en una mujer productiva, en una mujer que ahora ama el dinero. ¿Te acuerdas que el primer coaching fue por el dinero? Me acuerdo que tú no ahorrabas. No ahorraba. No, no ahorraba porque realmente, o sea, no sabía cómo hacerlo, no sabía, no tenía la educación financiera, no, este, no tenía, no tenía una dirección. Ajá, y ahora, obviamente, o sea, después de tener esos conocimientos que, o sea, que tú me aportaste, o sea, no los entendía. Yo decía, bueno, ¿por qué, qué tiene que ver la energía con el dinero? Claro, y claro, y claro que tiene mucho que ver. O sea, yo, todos, no te voy a decir, ay, yo soy millonaria, pero me encanta, me encantaría vivir como mucho. Sí, a mí también. Y a mí me gusta darme una buena vida, ¿por qué no? Ajá. O sea, hay dos opciones. O vives mal, o vives bien, o sea, pues, ¿por qué no vivir bien? Claro. ¿No? Entonces, este, todo esto es cuestión de energía. Mira, hay muchas mujeres que dicen, ay, sí, Melmira, quiero entrar en tu grupo, ay, yo quiero entrar a ese coaching, yo quiero hacer cambio. Ay, pero es que no tengo dinero. Excusa. Cuando tú quieres algo, es como cuando deseas tanto un vestido, o unos zapatos, ¿a poco no vas y te esfuerzas? Sí. ¿A poco no vas y buscas trabajo extra? O que te quieres ir de vacaciones, vas y ahorras. Pues, lo mismo, así te tardas un año para hacer la inversión, en entrar al coaching de Mayra y Melda, pero empiezas por algo y empiezas a ahorrar. Claro. O sea, es la energía que tú le das al dinero, la dirección que tú le das al dinero. Si tú dices, no tengo dinero, y te quedas en no tengo dinero, y es más, todavía ni te llega la quincena, cuando ya la debes toda. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, yo tengo algo que yo recibo mi dinero y yo ya lo tengo dado, y no precisamente en deudas. Yo una vez escuché a una persona que decía, no, es que yo siempre estoy quebrada, y ella siempre habla de dinero. Ajá. Y dice, yo siempre estoy quebrada. Y es más, hasta intercambio la ropa con mis amigas y todo, o sea, pero esa mujer se la pasa viajando, tiene inversiones, maneja un buen carro que lo compró cash. O sea, ¿sabes? El que no tengas dinero en efectivo, no quiere decir que no tengas dinero. Claro. No, o sea, tienes que saber darle la dirección. Y entonces, este, es muy interesante y muy extenso este tema del dinero, pero es algo de las cosas que vamos a ver en el reto de 45 días. Es que mira, la excusa, es que como tengo aquí en la mano el Instagram para que te vea, entonces ya se me entumeció. Ay, Dios. Aquí están en Instagram, y aquí en YouTube estoy yo con la gente que están ahí, pero no te están viendo, obviamente. Pero bueno. Pero déjalos ahí a los de Instagram un ratito y que te escuchen para que te escuchen. Sí, porque ya verdad, de verdad me cansé. Por aquí está Cardona. ¿Cómo estás, Cardona? Bueno, vamos a, a ver, una de las cosas que nosotros, precisamente, Alicia, gracias por hablar del dinero, porque tú eres una mujer que, me acuerdo que compraste esta serie de libros, que invierte en ti, tú eres el mejor activo, si no los tienes ahí. ¡Ah! Los tengo. Alicia se ha convertido en música. Fueron uno de mis primeros libros que yo empecé a leer. ¿Cuáles fueron? O sea, contigo, contigo comencé mi mundo en la lectura. O sea, eres parte de mi historia. ¿Cuál sería, digámoslo así, mi primer libro hace 30 años? Fue el de Luisa Hay, que es la escritora que me motivó a mí a ser escritora, y que yo me imagino, ella murió de 90 años, y yo me imagino de 90 años con 30 libros, porque mínimo voy a escribir un libro por año, si Dios quiere y me lo permite. Entonces, yo me visualizo como escritora, y tú, de 30, ¿cuántos años leíste tu primer libro, digamos, lo que fue ese de Invierte en Ti? ¿Hace cinco años? Entonces, fue hace, ¿hace cuánto que lo sacaste? Porque creo que lo sacabas de sacar, ¿sí? Lo acababas de sacar. ¿Ya? Entonces. Ese año yo comencé, creo que ese año yo comencé, un año antes había comenzado el mundo del crecimiento personal, y empecé a leer algunos libros, pero como que, ¿cómo te diré? Yo hasta pedía consejos para mis amigas que yo veía que leían, o sea, ¿cómo le haces? Es que yo leo un libro y ni siquiera se me queda. Es más, acabo de pasar la siguiente página y ya ni me acuerdo de qué se trata. Y después entendí que no es que tenías que memorizar los libros, ¿sabes? O sea, tú sabes esas personas que dicen, o sea, yo he ido a muchos eventos donde se la pasan dando versículos de cada libro y cada autor, y como decía fulanito de tal, o sea, yo los admiro porque, ¿cómo se los graban? Discúlpame un momentito que me están hablando por Instagram y me dicen, Imelda, no se ve en Facebook y en YouTube, hay un sonido que lastima los oídos. Ok, entonces. Cortemos en YouTube para no. Yo no te voy a cerrar Instagram y mejor otro día hacemos un programa únicamente para Instagram y otro día hacemos uno para YouTube. Si no, hoy nos vamos todo el día con videos, hombre. Los de la gente de Instagram nos esperan más a ratito y ya vamos para allá porque podemos hablar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a cerrar aquí en Instagram y voy a cerrar. Gracias por dejarnos a ver que hay un video por problemas técnicos. Y mejor, vénganse todos para Facebook, ¿listo? Sí, vénganse. Nos vemos más tarde, chao. Sí, porque así nos concentramos. No, es que yo les voy a decir una cosa. Esto de dominar las redes sociales, queremos igual abarcar todas las redes sociales. No podemos. Y a veces no se puede. O sea, a veces la tecnología, el sonido, la luz, el ambiente, la energía, o sea, todo cuadra perfectamente, pero hay días que no. Y esa es otra cosa que tenemos que entender. Cuando yo hacía mis entrevistas, eran de las cosas que a mí me frustraba. Me frustraba, porque acuérdate que soy infeccionista. Entonces, ¿sabes qué? Cuando se me iba la señal o cuando la otra persona no se podía conectar. Y entonces yo después tenía que salir así, tan bonita y sonriendo sin saber todo el relajo que hubo atrás. Y toda la frustración. De hecho, por eso fue que empecé a aprender más de cómo usar las redes sociales. Una cosa me fue llevando a la otra. Una cosa me fue llevando a la otra. Pero, bueno, por X razón, razón de mi frustración y todo, terminé dejando las entrevistas. Y aparte, porque tú sabes que siempre he tenido dos o tres actividades, ¿no? Y otra de las cosas que también entendí contigo y con el método de colores es que una cosa a la vez. No puedes abarcar todo. Yo hace poco, la gente que me conoce, hola Isadora, yo soy bien. Eso, Isadora, ya estoy por acá. Claro, es que tenía, gracias Isadora por decírmelo, porque ahí estuve, pero estuvo bueno el ejercicio Alicia. Y creo que vamos a, dame un segundo, Alicia, para darle entrada también a lo que es lo de la escuela cuántica mía. La escuela cuántica mía tiene un sistema, tiene un método. Y Alicia va a hablar precisamente que es el tema que ella lo quiso tocar. O sea, no es que sea yo la que le esté diciendo que tiene que. Es este método de colores. Y es precisamente lo que acabamos de hacer. O sea, quisimos estar a la vez en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y no podemos estar tres veces a la vez en el mismo sitio. Quisiéramos. A no ser de que yo tuviera un equipo de televisión, una empresa grandotota, que puede ser que en el futuro lo podamos hacer y tener el que hace aquí en YouTube. O sea, tres estudios diferentes. Ese es uno de los puntos. Dime, ahora sí te dejo la palabra. Era que quería mostrar. Ese es uno de los puntos que a veces en nuestro emprendimiento queremos compararnos con las grandes empresas. Cuando estamos empezando y cuando nuestro equipo de trabajo solamente eres tú, tú y tú y tú. Y entonces, híjole, ya te compraste el curso de fulanita de tal y te dice, hace esto, hace lo otro, bla, bla. Pero tú no sabes que esa fulanita de tal tiene 20 personas atrás de ella trabajando. Para mí eso fue un gran aprendizaje también. O sea, con lo de las entrevistas me encantaba. Conocí muchísimas personas, pero entendí que solamente era yo y no podía manejar mi empresa que me producía dinero. Y lo de las entrevistas, pues sí, ¿me entiendes? O sea, era un proyecto a largo plazo para producir dinero, pero no lo estaba haciendo en el momento y tampoco tenía. O sea, estaba jalando de un negocio para darle al otro. Y entonces llega un momento en que no. Otra de las cosas es que tienes que entender que para todo tienes que tener un plan. Tienes que tener un plan de acción y ser realista. El plan. Ser realista. El método de colores de Marimel Lacardona que ella ha creado, eso te ayuda bastante a entender que para todo tiene su tiempo. Y a veces, a veces te enfocas muchísimo en una sola cosa. Puedes estar todo el día trabajando. Todo el día puedes estar trabajando en una sola cosa. Y te olvidas de lo demás. Entonces. Y entonces es donde te frustras. Claro. Entonces, yo antes de este evento de hoy ya había nacido. Es lo que quisiera, Alicia, también, desde tu experiencia, obviamente, que para eso estamos las dos acá. Y puedas compartir esa experiencia. Antes de este evento, ¿cuánto tiempo hemos trabajado? Uy, como dos meses. Dos meses. Es que la gente no quiere trabajar. Y la gente, hay mucha gente que no cree en el futuro. Dos meses levantándonos a las cuatro o cinco de la mañana. ¿Cómo le parece? Las dos trabajamos. Este evento de hoy, o sea, hay una frase muy linda que dice en la palabra de Dios. Si es, antes de nacer, yo ya te había elegido a ti en el vientre de tu madre. Y eso es maravilloso. Porque antes de que las cosas nazcan, están en la imaginación. Y Alicia y yo estamos trabajando. Miren, mujeres. No les miento. A las pruebas me remito. Alicia y yo estamos trabajando. Ahí que pongan en el grupo, hay que pongan en el grupo quienes son del Club de las Cuatro de la Mañana de Marimelda. Y denme en un segundito. Perdón por la cinta opción. Alicia y yo estamos trabajando desde hace dos meses en este proyecto. Todo lleva, mujeres, una planeación. Levantándonos a las cuatro de la mañana. Trabajando todos los días. Haciendo que esto sea posible. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que todo en la vida hay un futuro. Y ese futuro, mujeres, lo podemos realizar. Hay mujeres que no quieren planear porque tienen como un, a ver cómo les dijera yo. Tienen como una creencia que dice, es que yo cada que planeo nada me sale. Es que yo planeo y todo me sale al revés. Es que a mí nada se me da. O sea, romper con ese pensamiento, con esa maldición, se hace cuando usted, al principio, obviamente, mujeres, no es lo mismo. Pero mira, yo tengo el calendario ABC y yo planeo, a veces este año que fue el 2020, no nos salieron las cosas. ¿Por qué? Porque fue un año atípico. Sin embargo, en un año atípico, como es de hoy, es que voy a lanzar el libro. Se lanzó este programa. Trabajamos, Alicia y yo detrás de cámara, dos meses antes. O sea, Alicia no apareció aquí de casualidad, ni yo tampoco. Esto fue algo que se planeó antes de que tú hubieras nacido. Es que esto es una frase y yo la amo mucho porque antes de que yo naciera, Dios ya me había elegido a mí en el vientre de mi madre. Y esto aplica para todo. Antes de que tú nacieras, ya Dios te había elegido y ya nosotros habíamos hecho un plan. Uno, dos, tres. Y corríamos la fecha, ¿te acuerdas? Sí. Esa es otra cosa también, que a veces las cosas como las planeas, no siempre salen. Exacto. ¿Sabes? No siempre van a salir como tú las planeas, como tú lo estás imaginando. ¿Cuántas cosas no tuvimos que aprender en el proceso? O sea, y eso también viene mucho para las personas que venden sus servicios y para las personas que quieren comprarlos. Uy, no, qué caro. Uy, no, qué barbaridad. Pero tú no sabes todo el proceso que hay detrás. Y tú por algo estás queriendo pagar ese servicio. ¿Por qué? Porque no quieres pasar todo ese proceso de aprendizaje. Entonces, hay que aprender a valorar un poquito el trabajo. Y también para las personas, este, este, ahora en este, en este nuevo etapa de Marimelda y los retos, aprendimos una cosa, ¿cierto Marimelda? Que es aprender a valorar y darle un valor al trabajo. Ahora con todo esto de la pandemia y todo, este, muchas personas viéndose en la necesidad de no perderse, de no, de querer hacer algo, de no, de querer ayudar, empeoraron el negocio del coaching. ¿Por qué? Porque todo lo regalaron. Todo lo regalaron y creó un error. Todo. En afán de ayudar. Y sabes una cosa, yo algo he entendido, o sea, no puedes dar ayuda si no te la están pidiendo. No. La gente se frustra. Es que ¿por qué si lo estoy regalando? Nadie lo quiere. ¿Por qué? O sea, estás regalando, no lo quieres. O sea, de plano no valoras tu trabajo. Eso es así. Todo en esta vida tiene un costo. Tiene un costo. Todo tiene un valor. Y tú y cada uno de nosotros lo tienen que pagar. O sea, ¿sabes? A mí no me, y no es alardear nada, pero a mí nunca me ha temblado la mano para pagar algo que yo quiero hacer, que yo quiero estudiar, que si yo quiero lo que sea. No. Porque yo entendí que yo tengo que pagar algo, un precio. O haces un intercambio o aprendes a pagar el precio. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, eso es algo, eso es un llamado para todas las personas que se dedican al coaching. Claro. Que de verdad, empieza a valorar tu trabajo. Deja de regalar las cosas, porque ya te diste cuenta que lo regalado, uf, cuánta información no hay. Por ahí, lo que uno va y regala, el otro va y lo vende. ¿A dónde vas a ir? A lo regalado. Pero entonces la energía del dinero no la estás moviendo. No. Que eso precisamente hablábamos ayer. Mira, yo me veo, digámoslo así, yo cierro mis ojos y yo lo, es algo que yo puedo ver, como que Dios es esa energía que te está mandando todo el dinero, ta, 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 ta. Y él dice, pero necesito que entre por ahí, por donde me da. Y yo aquí, no, es que no puedo. Es que a mí nadie me ve, a mí nadie me compra, a mí nadie me ve. Pero claro, si yo no valoro mi trabajo. Mira, llevamos, antes de este video trabajamos el mes de octubre y tuvimos que correr el lanzamiento, porque lo teníamos para el 16. Miren que no les miento, 16. Y lo tuvimos que correr hasta hoy, porque había mucho trabajo. Y mujeres, quiero que entiendan que hay mucho trabajo detrás de este procedimiento del reto de 45 días. Y que nosotros le vamos a dar lo mejor y las mejores herramientas. Les vamos a dar descargables de PDFs. Les vamos a dar, digamos, todo este método y todo este sistema. Porque Alicia no solamente reza y hace la Biblia todo el día, ella hace su parte espiritual, pero no solamente trabaja todo el día en talentos, ni solamente se la pasa parrandeando con los amigos, ni durmiendo todo el día, ni trabajando todo el día. O sea, todo es una mezcla. Oye, estos días sí me la he pasado durmiendo. ¿Cómo hiciste, Alicia, para sobrellevar todas esas cargas? Porque tú también eres mamá de Dana, que tiene una niña que te necesita mucho porque ella está en la escuela, en la casa. Tienes un esposo. Eres Oila también. ¿Cómo haces? A ver, explícame, para yo entender porque yo ya no... Oye, antes de darles el secreto. Vamos a saludar a las personas que se han conectado. Adriana dice, buenas tardes, princesa. No somos princesas, somos reinas. Adriana, hola, hola. Hola, hola. Rosana dice, tan bella, saludos. Isadora dice, ya está acá. Eh, eh, bravo, bravo. Marta, buenos días. Dale un segundo mientras que tú salgas, voy a compartir algo acá. Ok. Marta dice, Imelda bella. Y dice, Tania también dice, ay, hermosa. Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo y que están compartiendo. Y pues, bueno, como dice Marimel, la verdad, hoy vamos a, vamos a estar hablando, estamos hablando de muchísimas cosas, de la energía del dinero, del que queremos hacer todo. Y a la mera hora terminamos haciendo nada. Y a la mera hora terminamos frustrándonos. Y pues, bueno, todo esto nos lleva a el nuevo taller, perdón, el nuevo reto de Marimelda de romper generaciones transgeneracionales. No, generacionales. Ok. Y es un reto de 45 días que yo, personalmente, te quiero invitar a que te unas. ¿Por qué debemos unirnos a este reto de 45 días? Ustedes saben que Marimelda es la mujer del futuro y Marimelda es la mujer de los retos. De hecho, ella tiene un programa de radio por Latino Radio TV que se transmite todos los miércoles y se llama Retos con Marimelda. Así que su vida de Marimelda ha sido Retos. Y hasta ahora, para hacer este nuevo reto, también fue un reto en su vida porque tuvo que pasar muchísimas cosas. Entonces, este nuevo reto realmente es muy, muy especial porque viene con muchísima más fuerza. viene con muchísimo más aprendizaje y todo un programa. Un programa que fue hecho, que está dedicado para darlo con muchísimo amor, mucho entusiasmo, mucha dedicación y, sobre todo, mucha, mucha investigación. Ustedes saben que los retos de Marimelda no solamente son un reto, sino esto se convierte en un libro. Imagínate tú ser parte de un libro de Marimelda. ¿Dónde están las mujeres que te ven aquí, Marimelda, que han sido partes de tus retos, que son partes de cada uno de tus libros? Que me gustaría que, bueno, las que están ahí, yo veo que está Adriana, está Marta, no sé si Astrid, Isadora, entonces, que han sido parte de los retos y que en este lanzamiento del libro, precisamente, a ver, el libro, esta es una premisa para hoy. Esto es algo que teníamos guardado y que no lo habíamos dicho. El libro ya está, digámoslo, en la computadora y ya está el contexto, ¿cierto? Pero yo quiero, antes del lanzamiento, porque mi reto, Alicia, va a ser ponerlo en Amazon el 30 de diciembre. Ok, entonces, tengo 30 días. Mira que estamos trabajando. Mujeres, yo sé trabajar el futuro, yo lo sé hacer, excepto, digámoslo, en cosas cuando ya se nos salen de las manos como cosas externas de una enfermedad o una guerra o cosas así, pero mientras que tengamos salud y vida, yo lo sé hacer paso a paso. Entonces, dos meses antes programamos este taller, hoy, Alicia y yo. Miren, pues, que esto es una cosa linda. Este libro fue escrito en los anteriores retos. Hoy quiero, me comprometo a ponerlo en Amazon disponible para las personas que lo quieren leer el 30 de diciembre, pero con ustedes voy a vivir el proceso detrás de cámaras. ¿Cómo les parece? ¿Cómo te parece, Alicia, tú que quieres ser escritora y que vas, y que yo sé que Alicia va a ser escritora? Ella ya lo es. Lo que pasa es que en el futuro. No, y es precisamente lo que vamos a lograr con las personas que se unan al reto, ¿cierto? Ajá. Que es trabajar en el futuro. Miren, si usted toda la vida, y no es que muchos mensajes que le llegan a Marimel, la de, ay, es que usted lee el tarot y, no, no sé si es una bruja malvada, de repente le sale lo bruja malvada, pero no es de esas que adivinan el futuro, ¿no? Lo puede adivinar, sí, por medio de un coaching y por medio de todas las acciones que tú le vas diciendo que tienes. Porque, o sea, es que no es de magia, señores. O sea, si toda, si traes arrastrando una vida de maldición, pues, ¿qué te toca en el futuro? Si no rompes con esas cadenas. Ajá. O sea, su vida va a ser una desgracia y por eso sigue sufriendo y por eso está de malas que no le, que no le dura el dinero, no tiene dinero, no tiene trabajo, se la pasa, este, siempre de pobrecita, de víctima y de, ah, es que tú, ¿por qué? Así como dice Marimel. Entonces, entonces, ahí está. ¿Qué futuro? O sea, señora, si usted fue a que leyeran las cartas, o sea, la robaron. Usted misma le dio las respuestas. Eso es así. Eso es así. O sea, tú puedes decidir cambiar tu futuro rompiendo tus maldiciones del pasado, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué esperan para unirse? ¿Qué tenemos que hacer para unirnos al reto? Cuéntanos. Bueno, lo primero que tienen que hacer es tomar la decisión. O sea, es el primer paso. Recuerden, ayer hablamos de tres cosas que nos detienen y que una maldición es la excusa. Escusa de no tengo tiempo, excusa de no tengo dinero. Esa no es una excusa, mi amor, para que se eduque. Que mi marido no me deja, no entiendo. O sea, esa palabra no existe en el vocabulario. Es que yo voy a educarme y yo voy a tomar esto porque me va a servir a mí para ser una mujer productiva, para lograr un proceso. Quiero, antes de explicarles esta parte, que esto es un proceso, ¿sí? Entra una mujer con dolor, rompe lo que son esas maldiciones y trabaja en unidad para poder transformar y lograr ser una mujer feliz, una mujer productiva, donde ya no tenemos excusas y esto es como un mapa donde nosotros vamos a trabajar. Tenemos a Dios por delante porque nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio, ¿sí? O sea, esto es algo que vamos a trabajar durante los 45 días. ¿Qué necesitan? Necesitan decir, yo quiero. Es lo único que necesitan. Yo quiero. Y ahí debajo, Isadora, si me puedes ayudar, no sé si Isadora está por ahí y me puede ayudar y colocar el enlace para poder unirse al reto de 45 días. Ahora, lo único que necesitan es decir, yo quiero y el enlace está aquí debajo del video y si no, si Isadora no lo coloca y si no, me dices yo quiero y ya cuando terminemos el live, entonces podemos hablar ya por mensaje de texto de manera ya presencial, por texto. Pero antes de eso quisiera, Alicia, digamos, ¿cuáles serían los beneficios que tú has tenido de este reto, de los retos que has hecho, de los coaching, de haber invertido en ti desde el primer libro hasta hoy? O sea, ¿cuál es el beneficio de que una mujer deje la excusa de que no tiene dinero ni tiempo y en qué te lleva, en qué te convertiste cuando invertiste en ti? Ese sería algo que me gustaría como escuchar. Ya nos quedamos aquí. Bueno, imagínate, imagínate de venir de una historia, como ya comentábamos antes, de víctima, de pobrecita, de no saber que tenía tantos talentos, de no darme cuenta de que realmente estaban en mí esos talentos y creerme las tonterías que otra persona venía y me decía, ¿no? Que si era tonta, que si no sirve para nada, que solo para moverlo, ya sabes. Entonces, este, o sea, invertir en mí ha sido lo mejor. Yo me acuerdo del primer curso que yo invertí, que fue donde te conocí hace muchos años, fue un préstamo que me hicieron. O sea, me metieron a la fuerza. Y lo pagué después con tanto gusto porque dije, wow, es que, o sea, ¿dónde estaba metida yo? O sea, de verdad, esto es maravilloso. Gracias, Isadora, que nos puso ahí. Pero creo que ese link no es, ese link no es. Bueno, mientras tú nos pones ahí, yo les estoy contando. Lo mejor que ha sido para mí invertir, o sea, cambié totalmente mi perspectiva. Cuando yo llegué a este, a Estados Unidos, este, venía oyendo de un pasado. Yo te pena que te estoy contando con la espalda, pero es porque. Sí, sí, tranquilo. Venía oyendo de un pasado, venía oyendo de muchas cosas, este, de mi propia realidad. Y como tú dices, en un mundo de maravilla, Alicia. Perdón, un segundo, un segundo. El que acabo de colocar, Isadora, ese es. En ese link que dice, escuela cuántica mía, reto 45 días, romper maldiciones generacionales, ese es. Ya lo compartí, ahora sí. Gracias. Listo. Así que ya saben, denle clic ahí. Hay tres opciones de pago. El que mejor se ajuste a tus sueños, no a lo que tengas, sino a tus sueños. Este, ahí está. Denle clic y únanse al reto, ¿ok? Bueno, entonces, lo mejor que para mí ha sido invertir en mí, o sea, hoy puedo decirte que me siento tan orgullosa de mí, de ver todo lo que yo he formado en mí, en mi persona, este, una, una empresa que estoy creciendo, que gracias al método pude entender también que no hay momentos para todo. Y yo decidí dejar ahorita todo, qué sé, la radio, los videos, bla, bla, todo, todo para dedicarme a una sola cosa y generar dinero y, este, cumplir uno de mis sueños, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo y me siento bien, y me siento tranquila. O sea, he entendido tantas, tantas cosas gracias a invertir en mí y ser consciente de lo que, de lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, he podido formar muchísimas cosas, he podido crecer yo como persona, intelectualmente, este, y me falta muchísimo. O sea, no te voy a decir de, uy, no, Alicia, no, no, no. O sea, me falta muchísimo. ¿Sabes qué fuerte, no? Qué fuerte que, que siempre que me, Alicia en el País de las Maravillas, siempre, ¿qué te llamas? Alicia, Alicia en el País de las Maravillas, o sea, te encasillan. Claro. Te encasillan, es como cuando, es como cuando yo comencé con lo del make-up, uf, qué, qué trabajo me costó salirme de ahí, porque la gente te encasilla de que lo tuyo es el make-up y solamente eso, y no te imaginan haciendo otra cosa. Y cuando de repente haces otra cosa, o sea, no, la gente como te conoció, así, así, ¿no? Y lo mismo pasa también cuando estás en ese crecimiento. La gente te conoce, ay, no, o sea, Alicia, si tú antes andabas allá haciendo esto, haciendo lo otro, y ahora te la das de muy acá, de buenas, me cambió la vida. ¿No? O sea, en mí, en mí. Muy importante, Alicia, y me gustaría que lo volvieras a procesar, es, bueno, para que ellos lo vean, es que cierro los ojos y te veo antes. Una de las cosas, como tienes tantos talentos, porque tú eres una mujer, sinceramente, yo no sé, ella sirve hasta para remedio, decimos nosotros los paisas, Alicia sirve hasta para remedio, ella sabe, ella sabe de todo. Es que es una mujer tan brillante. Entonces, ubicar a Alicia en todos los talentos que tienen, porque es una mujer que Dios la bendiga, es una mujer muy, muy, muy talentosa. Entonces, te pregunto, Alicia, ¿cómo o qué fue lo que, digamos, en todo este proceso, qué fue lo que tú, cómo lograste ver que te tenías que tomar una decisión y dedicarte a tu negocio, que es el que te está dando dinero, y que el talento lo ibas a trabajar de una manera diferente? ¿Nos puedes contar un poquito? Porque creo que hasta tu audiencia se merece una explicación. Porque creo que tu audiencia también se merece una explicación, porque tú hacías Bellas, tú tienes un programa. No, el programa de la marca de Bellas, Inteligentes y Empoderadas, eso sigue y es un programa que viene a ser, o sea, para el siguiente año, es eso, mostrarle a las personas, a las mujeres, ¿verdad? El potencial que cada una tiene. Y la idea es ayudar a los negocios o personas como tú a establecer su negocio y tener una estrategia, o sea, ya no andar así como que, no, o sea, ir y centrar ese negocio y explotar todos los talentos. Entonces, bueno, ese es un plan que se va a hacer, no lo descarto, pero ahorita estoy concentrada en mi negocio porque tengo muchos planes, tengo una empresa de limpieza y tengo muchos, muchos, yo soy muy aferrada y hasta que no se me dan las cosas, entonces no, no paso, no paso al otro nivel. Hace días estaba hablando con una amiga y me dice, es que te veo tan entusiasmada ahora con lo de tu huerto y tus gallinas que me regalaron y ahora ya se volvió un gallinero ahí. Y sabes que yo soy tan aferrada, o sea, cuando me metí en la onda de tener mi propio cultivo de comida y todo, o sea, yo me puse a aprender de todo. Todo sobre las plantas, todo, o sea, me compré el curso de las plantas, que si del compost, que si de esto, que si, o sea, lo aprendí. Lo mismo ha sido con todo lo que he venido haciendo, o sea, hasta que no me meto y lo sé y bla, bla, bla. Entonces digo, claro, ahora tengo un servicio. O sea, no es que lo sepa todo, porque cada cliente es particular, ¿sabes? Cada cliente es diferente. Y cada cliente te va, ¿cuántas cosas no hemos venido a aprender contigo? Claro. ¿No? Entonces, tengo un don que soy muy ágil para aprender. Eres muy ágil para aprender. Tengo ese don, soy muy ágil para aprender y para ejecutar las cosas. Entonces digo, claro, ahí tengo, ahí tengo un gran potencial, ¿no? Tengo una, tengo una virtud de que tengo muchos conocimientos y que entonces ahora puedo ir y trabajar individualmente con personas y poderles ayudar a incrementar y a crecer su marca, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuál es la otra fue la pregunta? Ya se me... No, quería que tenías, como tenías tantos talentos, entonces no podías concentrar toda tu energía y hacer una sola cosa hasta que ya dijimos, bueno, ya, voy a dedicar... Uní, uní, uní mi talento, o sea, uní todos mis, todos mis conocimientos para poder ayudar de una persona a la vez. Exactamente. Y a veces de una persona a la vez. Entonces ya nació este nuevo programa de Mar y Melga, el Reto de 45 Días. Ya está monetizándose, ya lo estoy también cobrando, porque detrás de esto, a mucha gente en estos días me dijo, ay, ¿cómo así, romper maldiciones generacionales y lo va a vender? O sea, como que me dijeron así, ¿lo va a vender? ¿Y por qué? Y antes lo regalaba. Y antes lo regalaba. Entonces, no, señora, es que el trabajo vale. Es que hay que pagar, detrás de este programa, hay que pagar muchas cosas, internet, la casa, el televisor, el agua, el hacer, todo, todo, mujeres. Miren, la luz que nos está alumbrando aquí, para que esta cámara, para que esto se vea con luz, hay que pagar la luz. Entonces, yo lo que quiero también enseñarle a ustedes es que cada una de ustedes tiene un talento, pero también cobran por ese talento. O sea, vamos a valorar las cosas. Yo me acuerdo. Dime. Cuando uno va creciendo, Maribel, uno tiene que tomar decisiones y decisiones muy drásticas en su negocio. Y esto va para todos los negocios. Yo lo he aprendido también. Hay clientes que pueden ser muy buena gente y sí, muy nice y todo. Y cuando vas, te ofrecen café y galletas y todo, pero no te están generando una ganancia. Y tienes que llegar y tomar la decisión. Cuando tú empiezas a crecer, tú tienes que tomar la decisión de decirle bye a esas personas. Claro. En el mundo del coaching, llega un momento en que tú estás creciendo y pues sí, la estrategia que todo mundo tomamos, ¿verdad? De empezar a dar contenido y vamos a dar gratis y hacer video todos los días y dar información y dar información para que la gente me conozca y para que la gente me empiece a seguir los famosos likes y los famosos seguidores. Entonces, yo prefiero tener 10 seguidores que son clientes a tener 10 mil seguidores y que ninguno ni vea, ni compre, ni aporte, ni nada. Exactamente. Ese es un tema muy importante. Es la barrera que uno tiene que cruzar en este negocio de las redes sociales, cuando trabajas con las redes sociales, el no sentirte solo. Si tú, Marimela, vas a tener un reto de 45 días y de malas, solamente una persona pagó, pues trabaja con solamente una persona y vas a darle lo mejor. Porque esa persona que le diste lo mejor, te va a traer otra persona. Y tu otro segundo reto va a venir, son dos personas, que esas dos personas te van a traer otras dos personas. Así es. No quieras abarcar con todo y este reto es para todos. No, este reto no es para todos. Este reto es para las personas que quieran invertir en ustedes, que estén hartos, hartos, pero ya. O sea, este es mi último. Y ¿sabes qué? Mañana voy a dejar de comer porque prefiero pagar este reto que me va a ayudar para toda la vida y que me va a traer muchísima más comida después porque voy a lograr cambiar mi mentalidad. Claro. ¿Sabes? Que es lo que tiene que entender. O sea, a mí me, de verdad, que yo digo, la gente a veces es, vuelve y juega. La excusa, no tengo dinero, pues allá se va a quedar. Dios está aquí bregándote a tirar dinero y uno aquí poniéndome la tapa. Es que no tengo, no tengo. ¿Cómo te van a entrar si te estás poniendo aquí ese, ese, ese no tengo? Si no, no tengo. No es que yo no quiero a la otra persona, yo te quiero a ti. Desafortunadamente, desafortunadamente, ¿sabes qué? Tienes que dejar ir ese cliente porque, o sea, no, él no te va a dejar crecer. Y tú no quieres, yo entendí que yo no quiero personas en mi vida que no me permitan crecer. Exacto. Yo, yo les, yo les doy la confianza a mi equipo de trabajo y gracias a Dios, de verdad, que sí tengo un buen equipo de trabajo que se ponen la camiseta y que saben lo que se tiene que hacer. Y yo me siento tan orgullosa. Este año, de verdad, yo me siento tan orgullosa. Y yo se los digo, yo me siento tan orgullosa de tenerlas porque se ponen la camiseta. Y entonces, o sea, yo les digo, cuando ustedes van a una casa, o sea, el cliente tiene que sentirse como si yo estuviera ahí. Porque ustedes te llevan un gasto. Exactamente, pero no solamente es educarte a ti, sino es educar a todo tu equipo. Tú cambiaste una creencia muy importante, Alicia, y te acuerdas. Eso también lo aprendí contigo. Por favor, por favor, me la vuelves a que quede limpia. Eso también lo aprendí contigo. Cuéntale. Creo que del último coaching, uf, aprendimos muchísimo, fue eso de cruzar esa barrera. O sea, de que la gente puede crecer sin que tú estés ahí pegada. O sea, de verdad. Y eso es mágico. Y no es, ay, desatenderte y sí, ven, ya me acuesto. No, o sea, tú sigues trabajando, pero desde otra forma más, de otra forma diferente. Exactamente. De convertirse en la catega. Exactamente. Exactamente. Y ¿sabes qué? Eso es lo mismo, eso es lo mismo que pasa con los coaches. Que quieren hacer todo. Y no podemos. Nosotros, nosotros, yo necesito un equipo de trabajo que es precisamente Alicia, es parte de mi equipo de trabajo. ¿Sabes por qué? Isadora, es parte de mi equipo de trabajo. Astrid, es parte de mi equipo de trabajo. Luz, que Luz está trabajando hoy, no puede estar aquí en vivo. Pero, ¿qué les quiero decir? Yo también entendí que yo tengo que delegar, hay cosas que yo no tengo que hacer y lógicamente tengo que cobrar, porque si yo no cobro, entonces, ¿cómo voy a vender y cómo voy a prestar un servicio si me toca irme a trabajar a otra parte para poder sobrevivir? No puedo. Y yo quiero enseñarte. Cruzaste esa barrera. Cruzé esa barrera. Cruzaste esa barrera y es súper importante. Y entonces, por eso es que yo digo que este reto es muy especial y Marimel la viene con totalmente otra perspectiva de lo que es un reto y de lo que es ayudarte. Porque, de verdad, es muy difícil ser la que hace la propaganda, las imágenes. O sea, detrás de un video hay mucho trabajo. Detrás de un coaching para que una persona llegue y que tú le hagas coaching, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. ¿Sabes? Entonces, quería, me gustaría, Alicia, ahorita leer los comentarios que nos están haciendo. Si los podría leer. Pero antes de leerlos, quiero decirles que todo en este proceso que hemos estado, Alicia, Estadora, Luz, Nastri, yo tengo varias gente trabajando conmigo, es que todo tiene un proceso. Hay una imagen, hay un correo, hay una página de captura, hay un sistema y todo es una persona y yo no puedo hacer todo a la vez. Entonces, esto es todo un sistema y esta, volteo para acá y este lo hice hoy porque yo soy muy de imágenes. Esta es una casa que tiene unos fundamentos y estos fundamentos tienen un sistema. O sea, lo que yo les voy a dar a ustedes aquí en este reto de 45 días es todo un mapa mental, un mapa donde cada una de ustedes va a tener unos fundamentos. Y miren que Alicia es Alicia Saldierna. Alicia Saldierna tiene identidad propia. Ella no es parte, que es lo que quiero yo también decirles a ustedes. Cada una de ustedes va a tener su propia identidad. O sea, no van a ser como las que van a estar aquí. No, no, cada una va a tener su propia compañía, su propia empresa, su propio talento. ¿Y qué les doy yo? Les doy el sistema para que ustedes lo puedan crear y les doy ese mapa. Entonces, quería decirles eso porque es muy importante. A veces Alicia la gente cree que van a meterse como a una secta y la gente le tiene miedo a las sectas. Yo le tengo miedo a las sectas. No. A mí me aterran. La escuela de Marimela te da las herramientas y te da esa creencia de, no, te ayuda a que creas en tus potenciales. Exactamente. ¿Vale? Y entonces esos potenciales, ok, ahora ¿dónde los pongo? Es todo un proceso. Exacto. Esto, a veces, de verdad, yo como les digo, entender a Marimela no es fácil. Ay, no. Porque yo le digo a Marimela, es que usted ya está en la nave. O sea, usted ya se fue en la nave y ya, y entonces uno se quedaba así como, ay, ¿y ahora dónde se fue Marimela? ¿No? Entonces, no es fácil porque Marimela procesa la información muy rápido. Y entonces ella nos está hablando de una cosa y ya después ya ella ya se elevó a lo cuántico y las galaxias y todo, ¿no? Entonces, es precisamente lo que les digo de crear un sistema. Y eso es lo que estamos haciendo con Marimela, segmentar a su público. O sea, las personas, por ejemplo, Isadora. Isadora ya está en un nivel, o sea, ella ha seguido a Marimela. Entonces, ella está en otro nivel. Tú que apenas vas a comenzar con Marimela, Marimela tiene una segmentación para las personas que van empezando y que vayan entendiendo. Y es importante que empieces con estos libros. O sea, no queramos luego, luego llegar y leerse el último libro de Marimela porque no lo vas a entender. No lo va a entender. ¿Saben cuántos libros yo tengo que yo he comprado? Y que yo digo, o sea, mejor, o sea, lo dejo ahí porque no es el momento, porque no entendí nada. Nada. O sea, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso y tú tienes, para eso es la escuela, porque cada persona va a vivir su propio proceso. Y estamos formando una comunidad, una comunidad donde todas, entre todas, se apoyan. Yo siempre digo, esto de la marca que cree de Bellas Inteligentes Empoderadas, yo digo, toda mujer bella, inteligente, empoderada, su deber es empoderar a otras personas, ¿no? Y qué padre. O sea, en lugar de pisotearnos, en lugar de, ay, no, yo no le enseño esto. No, ayudar a otras personas. Y esto es el objetivo también de Marimelda, ¿no? O sea, ayudar y crear una comunidad para que entre todas ellas. Vamos a leer los comentarios. Exacto, eso te va a decir, a leer los comentarios y a darles también los bonos que tenemos. Vale. So, dice, dice Flor, dice, la vida es un constante aprendizaje. Aquí les estoy escuchando en lo que me alisto para el trabajo. ¿Vieron? No hay pretexto. O sea, tú te puedes estar alistando, haciendo la comida y todo, pero cuando tú sabes que son las 11.11 y Marimelda va a hablar y te interesa la información, ahí estás. Dice, a mí me duele mi estómago cuando se aumentan los precios de mis servicios, pero todo va favorable después. Claro, ¿sabes? Es que hay que cruzar como esa barrera, ¿cierto, Marimelda? Yo me acuerdo que cuando yo empecé, yo cobraba cierta cantidad por mi trabajo, de mi empresa, y que ni siquiera era una empresa. O sea, era yo nada más, era mi changarro. Entonces, yo cobraba cierta cantidad. Ajá. Y no, pues yo decía, y lo cobraba como un miedo. Uy, Dios bendito. Y entonces ahora digo, no, o sea, ahora cobro tanto. Y no me da miedo, pero, o sea, yo llegué a sentir eso de, uy, me va a decir que no. Uy, de malas, no. No es que, ya lo vi, ya. O sea, yo ya iba con esa mentalidad de que me iba a decir que no con el precio. Entonces, ya después yo dije, mira, porque yo me hablo sola también, ¿no? Mira, Alicia, si vas a ir con la mentalidad de que no te van a dar el trabajo, o sea, mejor no vayas. Usted va porque el trabajo es suyo y se acabó. Si usted cobra 35, 40, 50, lo que sea, ese trabajo es para usted. Así. O sea, así uno se tiene que hablar. Eso es crear el futuro. Eso es lo que hace Marimelda. Crear el futuro. Cuando tú te adelantas a una respuesta. O sea, si te dijeron que no, pues, bueno, todo el mundo se equivocó. Ok, ya, ni modo, bla, no era para ti. Pero usted siempre tiene que ir. Pero para eso, te pregunto, para eso tú inviertes en publicidad. Para eso tú inviertes en publicidad. Para que no es solamente un cliente que vas a tener. Tú tienes muchos clientes donde vas y no te interesa. Digámoslo, tienes varias personas a las que les vas a dar tu producto y ya no te metes con uno solo. Porque ese es el problema que muchas veces tenemos. O sea, tú ya tienes tantos clientes que ya no es que, por favor, contráteme. Mira, todo, todo, claro. Todo negocio tiene su estrategia. Todo negocio. Hay negocios que de verdad la publicidad pagada no funciona. Por ejemplo, mi negocio, mi empresa. Ok, sí, puede funcionar, pero tiene que ser una campaña súper agresiva. Pero, ¿sabes? Yo el año pasado pagué mucho, mucho dinero en publicidad. Que si la revista, que si el Facebook, que si esto, que si. Y no lo hice yo. O sea, yo lo delegué a personas que sabían. Vinieron tres clientes, por mucho. ¿Sabes cuál es el mejor, el mejor, este, vaya, fue lo mejor que a mí me pasó? Hacer bien mi trabajo para que otras personas me recomendaran. ¿Qué fue lo que yo te decía a ti? Preferible tener una persona a la que tú vas a darle el 100% y esa persona te va a traer otra persona. Yo no digo que inviertas, que no inviertas en... Ahorita está tanto lo de... No, es que hay que crear campañas en Facebook. Sí, hay que crear campañas en Facebook. Pero, ¿dónde está tu trabajo, Marimelna? No, es que llamo la campaña de Facebook y ahí me llegan los mensajes. Ay, ya. Me quedo ahí esperando que Facebook conteste solo. No. Eso no es así. Eso no es así. Sí, tenemos mucho que trabajar. Entonces, lo que... Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Que no queremos trabajar. Punto. Ay, no. Mejor dicho, esto aquí estamos tocando hoy, todos esos puntos... Queremos todo lo que nos caiga. No, pues es que yo ya... O sea, ya pagué publicidad y los clientes no me llegan. Alicia, esto está súper interesante. Bueno, entonces vamos a ir cerrando, digamos, estos temas. Por ahí estaba también Isadora. Iba a decir algo. Creo que no sé qué fue lo que Isadora... Dice, es necesario salir de la zona de confort. Exactamente. Ese punto... Mira lo que Isadora dice. Es que no queremos salir de la zona de confort. O sea, yo quiero romper maldiciones generacionales. Pero quiero que Imelda venga y me haga así. Trackeo los dedos y rompo toda maldición generacional. Eso no funciona así, mi amor. Así no funciona. Ni es lo que nosotros te queremos enseñar. Te queremos enseñar que hay un plan en el calendario. Que este ya lo hicimos y que ya hicimos este otro. Y que ya diciembre no ha nacido y ya lo tenemos organizado. Total. Así debe de ser. Y enero... Tú tienes tienda adelantada. Y ya entonces ya tenemos el calendario. Miren, muchachas, es que así se arma el futuro. Entonces, todo el enero, enero 21, antes de que nazca, nosotros tenemos que planear. Y eso es lo que nosotros te queremos enseñar en este reto de 45 días. O sea, antes de que lleguen los 45 días, ya vamos a saber paso a paso. Y es tan bonito, mujeres, cuando uno sabe exactamente qué va a ser ese día 1, día 2, día 3, día 4. Y tener 45 días que los vamos a procesar y que vamos a levantarnos temprano y que vamos a trabajar. Y lo que dice Isadora, salir de la zona de confort. Alicia, te ha costado mucho levantarte a las 4 de la mañana. Cuéntame un poquito de eso. Fíjate que el hábito de levantarme a las 5 de la mañana lo adquirí hace... Creo que fue hace como 2 años. Ok. Que me iba a hacer caminata y meditación a la orilla de la playa con una amiga. Ajá. Y después, ya pues como todo, la emoción, bla, 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 y después el trabajo y el cansancio y no sé qué. Y ya sabes, ¿no? Miles de cosas. Y entonces lo abandoné. Y ahora nuevamente contigo lo empecé otra vez. Ahora, muchos saben, ¿verdad? Que acabo de pasar por una operación. Algunos días sí estoy con la energía para levantarme. Otros días no. Pero igual, o sea, no me castigo si no me levanto porque sé que cuando lo hago estoy muy productiva. Y es una gran diferencia. Es una gran diferencia cuando tú te levantas a las 4 de la mañana. Por lo regular, todas somos mamás. Tenemos dobles trabajos. Y siempre nuestros sueños los dejamos para otro día. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo. ¿Cierto? Claro. Entonces, cuando tú experimentas esto de levantarte a las 4 de la mañana, te pones de prioridad tú. Y es que así tiene que ser. ¿Cierto? Claro. O sea, mi prioridad es levantarme temprano porque tal vez o vas a, este, haces ejercicio, nadie te está molestando, haces el trabajo. Por ejemplo, todo el trabajo que hemos estado haciendo, lo hemos, no, lo hemos intentado hacer a las 10 de la mañana. No se puede. Ya no se puede. No. Entonces, es frustrante. Es muy frustrante. Así que yo les invito a que se unan al club de las 4 de la mañana. Si quieres trabajar en algún proyecto, pues bueno, únete. Estamos teniendo también este servicio de asesoras. ¿Perdón? Ese es un bono. A las que se unan en este reto de 45 días van a tener un bono especial, que esto sí hoy es como cuando decimos nosotros. Eso no estaba programado, ¿no? Es que no estaba programado. Porque precisamente nos hemos dado cuenta, o sea, una cosa es el reto de 45 días, que es a las 11.11, obra colombiana, y tiene un precio de 27 dólares. ¿Ok? Que eso es importante, Alicia, también decirles. No es que van a invertir un platal. No me vaya a decir que es 27 dólares. Es regalado. Es más, Marimelda, te voy a decir algo. A las primeras 5 personas que se inscriban en el reto, yo me comprometo a ayudarles al hacer lo que he estado trabajando contigo, en potenciar la marca, en trabajar su proyecto, y en buscar la mejor estrategia para poder crecer tu negocio. Eso es algo maravilloso. Déjenme decirles que este trabajo es, cuesta más de 2,000 dólares. No es. Y tú lo sabes que es un trabajo de dos meses, ¿ok? Así que vamos a hacer, tal vez no vamos a hacer algo de dos meses, pero ya las vas, las vamos a tener, pero tienes que inscribirte en el reto. ¿Por qué tienes que inscribirte en el reto? Porque si no tienes el conocimiento, si no tienes inyectadas las nuevas creencias de abundancia, de prosperidad, de romper esas maldiciones, de nada va a servir el trabajo. Así que, ya saben, ahí está. Ese es el primer bono para las que se unan al reto. Y ese primer bono, entonces, es para reunirnos en el club de las 4 de la mañana. Claro, sí, nos vamos a reunir en el club de las 4 de la mañana. ¡Oh, qué maravilla! Muchacha, aproveche, vea. Le digo una cosa, que eso que Alicia, porque Alicia es muy, sabe muchísimo. Yo trabajé con ella, yo soy su testimonio en el sentido de que, digámoslo, soy su producto terminado en cuanto a todo el año. No, 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 no estamos terminados todavía. No estamos terminados. No estamos terminados. No, pero al menos hasta hoy. O sea, todo el proceso que hemos trabajado de dos meses. Entonces, mira, Alicia, juntas, ella invirtió en ella, porque yo no regalo los coach. Y quiero que sepan eso, yo no los regalo. Yo un coach lo cobro, en 100 dólares cobro mi coach. Y Alicia me llamó y me dijo, Marimelda, necesito el coach. ¿Cuánto vale? Y Alicia paga por el coach. Después de ese coach, entonces dijimos, bueno, tú tienes esos talentos, Alicia, ¿qué tal si ya ponemos esos talentos al servicio y trabajamos juntas? Lo mismo con Isadora. También hizo coach. Pagó el coach y luego ella dijo, bueno, ya no tengo depresión, ya no estoy triste, ahora sí pongamos a producir el dinero, pongamos a producir los talentos y trabajamos con Isadora. Lo mismo con Luz, mujeres, es que esto es tan bonito y hoy ni Alicia ni yo nos habíamos puesto de acuerdo para que Alicia proponga ese regalo, porque es un regalo trabajar con ella, de verdad, que es un verdadero regalo. Entonces, a las cinco primeras personas, Alicia, que paguen cuánto, aunque sea el paquete de 27. No, tiene que ser los dos paquetes después del 27, porque el primer paquete de 27 solamente es para estar escuchando los retos. Acuérdense, el servicio que yo les estoy dando es más de los mil dólares, ¿ok? Y no se los estoy regalando, por así decirlo. Yo soy muy exigente en mi trabajo y se tienen que cumplir con las, o sea, de verdad. Si tú quieres tener un cambio en tu negocio, o sea, vas a hacer cambios. Y como decían por ahí, si yo te digo, es como me dice mi hermana, si yo te digo que vas a comer pollo durante un mes, vas a comer pollo durante un mes para que tu trabajo realmente, o sea, tenga los resultados que vas a tener. Claro, porque si no, entonces sigue comiendo lo que no es hamburguesa o paquete, no va a ser. No, la verdad es que es muy padre. Es muy exigente, pero va a ser muy padre. Mira, aquí, por ejemplo, decía Valeria, dice, cuando se va empezando es difícil invertir en campañas. Exactamente. ¿Y sabes por qué es difícil? Porque solamente creas campañas por crear campañas. Hay personas que te dicen que te ayudan haciendo publicidad en Facebook y no saben hacer publicidad en Facebook. No saben. No saben. Siempre, para empezar, primero tienes que empezar con lo que ya tienes. O sea, acabas de invertir, inviertes en un negocio, inviertes mil dólares, dos mil dólares, y vienes con toda la emoción. Pero cuando llegas, dices, no, pues tengo que abrir una página en Facebook, tengo que abrir. No, primero hay que empezar con lo que tienes, con tus amigos, con tu familia. O sea, agota todo eso para poder sacar un poquito de inversión. ¿Ok? También hay que sacar un poco de ganancia. ¿Ok? Pero bueno, todas esas cosas las vamos a ir aprendiendo. ¿Cuánto cuesta el reto, dice? Eso es lo que quería, lo que quería, hay varias personas que están escribiendo para que vamos cerrando ya. Dice, regrese de terminar de verlas y escucharlas. Gracias, gracias. Bueno, qué bueno. ¿Cuánto sale el reto? Está preguntando Flo. Entonces. Ok, tienes ahí los precios. Alicia, ¿tiene la página? Sí. No, si la puedes. Ya la compartió, la compartió Isadora. Ya la compartió, entonces. El reto vale 27 dólares, pero ahí con esos 27 dólares vas a ver el reto todos los días. Santiago, mía está aquí que no me deja dar clase. Estoy dando clase y estoy ocupada. Entonces, el reto a las 11 y 11, todos los días nos vamos a reunir en privado porque ya pagaste 27 dólares y no va a estar disponible para todo el mundo, sino única y exclusivamente para aquellas que pagaron 27 dólares. Y va a estar en una plataforma. O sea, solamente puedes ver los videos. O sea, solamente puedes ver los videos. Solamente en el paquete pequeño solamente puedes ver los videos. El segundo paquete. Yo les digo un secreto, un secreto de mí. Cuando yo compro un curso o algo, yo nunca compro el más pequeño. Y no es porque a veces, o sea, de verdad, no es porque, ay, que me sobra el dinero. No, es porque yo, a mí no me gusta quedarme con la duda de nada. Porque soy tan aferrada para aprender que yo sé que después voy a terminar invirtiendo en ese extra que me faltó y me va a salir más caro. Exactamente. Entonces, sugerencia, inviertan en ustedes. Entonces, ¿quieres un cambio? Miren, venimos de un año que fue difícil. Así nos han hecho creer que ha sido muy difícil. Si lo vemos de ciertos puntos, ¿cierto? Pero ve todo lo que han logrado en este año. Creo que toda la gente se quiso mover más rápido porque pensamos que este año ya nos íbamos a morir todos, ¿no? Desafortunadamente, pues, muchas personas murieron y todo. Pero, bueno, ya, pues, ya se murieron, ya. O sea, tú estás aquí y eres responsable de lo que vas a pasar en el siguiente año. Entonces, ¿qué es lo que quieres para el siguiente año? ¿Quieres seguir lamentándote ahí, sufriendo, bla, bla, bla? Pues, bueno, entonces corta este video y ya no nos vuelvas a ver. Pero si quieres hacer un cambio en tu vida, entonces toma la acción. Yo te estoy invitando a que te unas al reto. Te estoy haciendo una invitación a que hagas una probadita de lo que puede ser trabajar en equipo, ¿ok? Pero si no es aquí, pues, invierte en lo que sea. Pero invierte en ti, de verdad, invierte en ti. Empieza por algo. Empieza por algo y empieza hoy. Porque si tú sigues esperando para después, para después, se te van a ir los años. Total. Y vas a seguir de víctima, dice por ahí una chica. Qué feo, ¿cuándo se ponen en el plan de víctima? Ay, sí. Uf, no, yo no soporto. Digan, yo no tengo, no tengo. Dios ahí con una lámpara de esas así maravillosas y diciendo, pero es que yo te necesito a ti, por favor, para poder sacar mujeres. Nosotras somos un medio para que Dios traiga la abundancia a esta tierra. ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo explico? El día, Alicia, que yo entendí que yo era esa fuente de energía para que Dios trajera y materializara, ¿tú sabes a cuántas mujeres yo les he podido ayudar? O sea, verte a ti, por ejemplo, yo te amo. O sea, me parece una mujer tan linda, con tantos talentos, creyendo en ella, que ya tienes, digamos, un concepto diferente de lo que es tu vida. Ay, es tan lindo. O sea, de verdad, poderte ver es lo mismo que ver a Isadora, ver a tantas mujeres que han pasado, a Adriana. O sea, muchas mujeres que se han podido transformar por eso, por Invierte en Ti, tú eres el mejor activo, que fue mi primer libro. Y estamos hablando de hace seis años, entonces vale la pena. Entonces, mira, vamos a hablar, 27 dólares es solamente las personas que ven el video en vivo y que pueden participar todos los días a las 11.11 hora New York. Van a estar en la escuela, en el grupo privado de Facebook, en el grupo privado de WhatsApp, y ahí vamos a trabajar. Esas solamente son 27. Ahora, en el grupo de 137 es donde vamos a tener un mastermind. Mastermind es que nos vamos a reunir una vez a la semana en una, en Zoom, digámoslo así, en una, en una plataforma donde vamos a hacer una especie de mastermind y ahí vale 137 dólares. Ese es el mastermind. Yo cobro 120 dólares por un mero mastermind. Entonces, esto es una, realmente una promoción. ¿Cuántos mastermind? Tienes los videos más el mastermind. Si ustedes entran a la página, ahí van a ver toda la información, pero realmente, como les digo, o sea, vale la pena invertir. Invierte lo que tengas que invertir. O sea, según tu necesidad, según lo que tú quieras resolver en tu vida, no esperes, no esperes hacerlo todo con, de gratis. Exactamente. Ahora, la pregunta es... En vivo, descargas las guías. Tienes cuatro sesiones de programación cuántica grupal, o sea, que es el mastermind. Tienes cuatro sesiones. Tú sabes todo lo que se va a aprender porque es en vivo, se hacen las respuestas, se resuelven las dudas, perdón. Tienes acceso al grupo privado de WhatsApp y al acceso al grupo de Facebook, donde se van a hacer los eventos, este, el reto de Marimenda. Ahora, el otro paquete es de $397. Está el acceso al reto. Descargas las guías. Tienes las cuatro sesiones, que cada sesión cuesta $120, pero aquí están las cuatro sesiones. Tienes acceso privado al WhatsApp, al Facebook, y tienes tres sesiones de coaching personalizado. ¿Ustedes saben todo lo que se vive en un coaching? Yo, como les digo, miren, en mis últimas sesiones que yo tuve con Marimenda de coaching, resolví conflictos de o soy empleada o soy empresaria. Yo ahorita me pongo en un papel de soy empresaria. O sea, los clientes que quieran trabajar conmigo, bien, ahí está mi equipo de trabajo, bien. El que no, se va uno, vienen dos. Porque cuando tú llamas esa energía, cuando tú quieres que las personas te empiecen a ver como una empresaria, así es como lo vas a hacer. ¿Ok? Este, conflictos del amor. Si me quiere bien, si no me quiere tan bien, yo soy única y vine a este mundo a vivir feliz. Sigue hablando, que tenía, me está ladrando, la voy a sacar, pero tú puedes continuar, ¿listo? Cuéntales, cuéntales. Mía es como las hijas. Mía es como las hijas. Bueno, entonces, igual, o sea, la energía del amor. ¿Sabes qué feo depender de una persona? O sea, es que si me quiere, estoy bien, y si no me quiere, estoy sufriendo. No, señora. Usted vino a este mundo a ser feliz con o sin pareja. O sea, no estoy diciendo, ay, vuélvete una mujer rebelde, empoderada de esos que van haciendo lo que se les da la gana en su vida y póngase en contra del marido. No. Defiende. Defiende tus ideales. Defiende lo que tú quieres. Defiende lo que es para ti. Si la otra persona lo toma como que estás a la defensiva, bueno, o sea, ¿quién es el que está mal? Si tú te pones en ese nivel también, pues bueno, ya sabes lo que te toca vivir, lo que estás viviendo, ¿no? Bueno, este, ¿qué más aprendí? El hacer una sola cosa, el concentrarme en hacer una sola cosa, y miren, descubrí muchísimos más talentos de los que ya sabía que tenía, ¿ok? En las últimas sesiones que tuve de coaching con Marineri. Ay, ¿qué más? ¿Qué más aprendí? Bueno, tuve una cirugía hace poco. Tenía años ya pensando en tomar la decisión de si lo hago, no lo hago. Cuando era muy pequeña, bueno, pequeña, joven, tenía 19 años, y me sometí a una cirugía donde me pusieron implantes de senos. Bueno, en ese momento estaba feliz y enamorada y bla, bla, bla. Y después resultó que ya se acabó el amor y todo, ¿no? Y los silicones se quedaron ahí. Entonces, viví por mucho tiempo, viví no conforme con mi cuerpo. O sea, no estaba a gusto, eso no era para mí, no era, o sea, no iba con mi cuerpo. Entonces, logré tomar la decisión. De, o sea, el valor de tomar la decisión de decir, ya no quiero eso, y quiero aceptar mi cuerpo tal cual es. Como es y como Dios me trajo al mundo. Y decido cuidarme y decido invertir. Mi hermano es discreólogo, pero yo le pago a mi hermano porque mi hermano tiene un costo en su trabajo. Igual también, o sea, le pago a mi hermano para que me eduque como tiene que ser. Entonces, bueno, tomé esa decisión y hoy me siento, estoy pasando por un proceso, tengo varias semanas, de hecho todavía así como que hablo sofocada, porque estoy viviendo el proceso. Aunque ha sido un poquito complicado, pero me siento tan a gusto de haber tomado esa decisión. De verdad, me pongo, estoy tan agradecida de haber tomado esa decisión porque me siento ahora más auténtica que nunca. Más auténtica. Y todo eso lo aprendí en los coaching, los últimos coaching por Marimela, porque he tomado varios. Sí, 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 que es importante aclarar eso. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. 137 vale, digamos, tener las cuatro sesiones en grupo, que ahí también vas a estar tú, Alicia, en grupo. Sí. Vas a estar. O sea, pero el bono que está dando Alicia no es para el de 137. El bono que está dando Alicia es para las que mandarse a las cuatro de la mañana. ¿Cierto, Alicia? Porque tú no puedes dar coaching durante el día, sino en el horario que estamos trabajando, a las cuatro de la mañana. Sí, claro. La idea es trabajar a las cuatro de la mañana. La idea es educarnos y empezar a trabajar a las cuatro de la mañana porque, como vuelvo y te repito, esto es, se necesita de mucha exigencia y no que te estén interrumpiendo nada. O sea, esto es un trabajo serio. Si quieres resultados en tu empresa, en tu emprendimiento, lo que tengas que trabajar, hay que madrugar, ¿ok? Entonces, si estás dispuesta a madrugar y a ti. Perdón. Me están preguntando algo. Que es que en México hay una hora antes. ¿Es a las cuatro para ahora México? Porque como hay una hora de diferencia, entonces me están preguntando que si se levantan a las cuatro. A las cinco. Sería para las cinco de México. Ok, perfecto. Eso es importante aclarar. Entonces, las personas que paguen los $3.97 van a tener cinco días de coaching para la marca con Alicia. Ella es, ¿les puede explicar un poquito en qué consistiría ese coaching? Ok, dice aquí que la bono adicional es para los pagos de $137 dólares y $397 dólares. Exactamente. Y luego dice, ¿cómo se llama? Flor dice que se tiene que ir, pero que se pone en contacto con nosotros y que si le acepto el bono, claro, mientras lo pagues, está bien. ¿Cuándo tienes el dato? Pregunto, otra pregunta, que es que son varias preguntas. Muchas gracias. Yo pienso, Alicia, que en las primeras cinco personas, como lo dijiste, que quede eso claro. Y por favor, sí, Isadora. Ya, son solo cinco personas. Les voy a decir algo. Marimelda, perdón que te interrumpa. Les voy a decir algo y esto es muy importante que lo sepan. Son cinco personas, ¿ok? Solo puedo ayudar a cinco personas porque el trabajo es personalizado. Ok, el trabajo es personalizado y se va a trabajar durante dos meses. Hay varias cosas que tenemos que hablar una vez poniéndonos de acuerdo, ¿ok? Una vez poniéndonos de acuerdo, que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos que leer ahí, o sea, las cláusulas y todo. Si ustedes lo aceptan, está bien. Si no, igual, ¿ok? Pero hay varias cosas que se tienen que cumplir, ¿ok? Son dos meses. Dos meses de trabajo. El reto son 45 días. Y depende, obviamente, las sesiones que tú compres. Son si te toca coaching, que yo te lo recomiendo muchísimo porque va a ser todo un proceso. Ustedes saben el proceso que Marimela y yo tuvimos que pasar para poder trabajar este reto. O sea, no solamente es, ah, me siento y yo ya sé y bla, bla, bla. No, o sea, las emociones fluyen. Y hay veces que de verdad, tú quieres crecer un negocio, pero tu mental, o sea, de verdad lo quieres hacer. Pero tu mentalidad, tus creencias, la ignorancia, el depender de otras personas no te dejan. Entonces, ¿tú sabes la línea que tú tienes que cruzar ahí? Tienes que cruzar una línea. No, no, bueno, no me lo preguntaron, pero yo también soy coach. Yo también trabajé lo que es el coaching. Entonces, yo entiendo perfectamente todos estos procesos. ¿Sabes? No solamente es, este, ya sentarte ahí, bueno, haz esto, pícale aquí, pícale aquí, pícale aquí, pícale aquí, hazle acá. Y entonces te quedas así. No, todo tiene un proceso y todo va a ser respetado. Así que estamos, este, trabajando profesionalmente. Esto no es un juego. Esto es trabajar con las personas directamente, con sus emociones. Y, pues, imagínense toda la responsabilidad, ¿no?, que te entregan de poder trabajar un proyecto así. Y, pues, bueno, obviamente vivir los 45 días del reto. Eso también es muy importante. Es un trabajo, es un trabajo muy grande. Entonces, gracias, Isadora, porque nos está ayudando. Sí, muchísimas gracias, Isadora. Isadora, tú te ayudas. Eso es un equipo de trabajo. Te agradecemos mucho tu trabajo. Bueno, entonces, vamos a cerrar. Las cinco primeras personas que paguen 397 dólares van a tener también el acompañamiento de Alicia, pero en el club de las 4 de la mañana. Cuando nosotros hablamos, quiero explicar un poquito este club de las 4 de la mañana. El club de las 4 de la mañana es el club, porque en Estados Unidos, a las 4 de la mañana, me levanto. Yo les, o sea, se pone la alarma, pero te tienes que levantar, bañarte, tomarte, digamos, como el desayuno, sacar al perro, en el caso mío que yo tengo, a Mía. Y a las 5 en punto me reúno con Alicia. Si me entienden, entonces, las que viven en México, a las 5 de la mañana sería hora, hora México, no 4 de la mañana, hora México. Para mí es que yo me levanto a las 4 de la mañana porque el horario es de esa manera. Entonces, para que tengan claridad en ese punto, entonces, la reunión con Alicia y conmigo en ese bono especial va a ser a las hora en Nueva York, 5 de la mañana, ¿cierto, Alicia? Para que quede bien claro, ¿sí? Si es México, a las 5, si es Estados Unidos, es a las 4. Ok, perfecto, listo. Bueno, entonces, esa parte queda. De todas maneras, los detalles de las personas que ya paguen, obviamente, me pasan, me dicen, Marimelda, ya hice el pago, entonces, para hacer el contacto con Alicia, para entrar al grupo privado. Sí, se tienen que poner en contacto con Marimelda, ¿ok? No hagan el contacto directo conmigo, sino con Marimelda porque primero tienen que pasar esa, ese, ¿cómo se dice? Ajá, tienen que pagar conmigo y Marimelda ya me dirá quiénes son. Y si de pronto te hablan a ti, pues no hay ningún problema, tú lo volvamos. Ok. Ay, pues qué rico haber estado con ustedes, así que, ya saben, compartan este video para que más personas se unan al reto. ¿Cuándo empezamos el reto? Bueno, el reto, estaba pensando, que por aquí me estaban, me estaban escribiendo, y me dicen que si no tienen en este momento la cuota de los 397, que si les daban tiempo, o sea, para, para pagarlo, porque a veces, digamos, los 27 dólares, si lo tienen, pero no sabían que íbamos a dar todos estos bonos extras de 397. Y hay muchas que me dicen, a mí me interesa el de 397, y me están escribiendo acá, que cómo hacen. Entonces vamos a hacer algo, les vamos a dar la oportunidad de que dos días, dos días más, en hacer este reto, digámoslo, esperarlo dos días más, mañana y el martes. Entonces mañana también voy a tener una invitada especial, o sea, no le voy a decir el nombre porque es una invitada especial, y vamos a hacer otro Facebook Live, no sé si lo vamos a hacer así como lo hicimos hoy contigo, o lo hacemos en YouTube, no importa. O sea, yo creo que la parte de sistemas la resolvemos después. Entonces voy a tener otra invitada especial y damos espacio, y el martes, o sea, lunes y martes, lo vamos a hacer Facebook Live con dos invitadas. Ya cerramos el carrito y ya queda privado. ¿Qué te parece, Alicia? Súper bien, súper bien. Entonces el miércoles comenzamos con el reto. Así que, ¿qué necesitamos para empezar el reto? Es bueno, obviamente, pues ya tener pagado, tener nuestra gama de nuestro sistema de, perdón, cuando pagues, te van a hacer llegar tus hojas de los sistemas que se usan en la escuela. Ok, si nos los puedes, este, mostrar los sistemas, el método de colores, tienes que tener unos colores. Si no tienes colores, agárrale los crayones a tu hijo. Ok, y este, y ya una libreta donde tenemos que estar trabajando los 45 días, estar pendientes a las 11.11, porque a las 11.11 va a transmitir Marimelda, y pues estar listos y abiertos a aprender. Creo que eso es lo más importante y la regla número uno, que es estar abiertos a aprender, a recibir la información que Marimelda nos va a dar. Para mí Marimelda es una persona muy sabia. Como les digo, a veces no es tan fácil como de entender, porque ya está como en unos niveles muy avanzados, pero porque ella vive en el futuro. Eso es así. Entonces, si queremos aprender a vivir en el futuro, pues bueno, vamos a empezar a educarnos. Así que, bueno, señores, yo me voy. Muchísimas gracias, Marimelda, por haberme invitado. Nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto. Vamos a estar en comunicación. Mañana las leo, les escribo, con tu invitada que vas a tener, que seguramente también va a tener mucho que aportar, muchas sorpresas. Y qué padre, qué padre. Y con más sorpresas. Ay, Dios. Así que... Ya, exacto. Nos estamos adelantando el futuro. No les estamos adelantando, no estamos diciendo nada, ¿ok? Nada, nada, nada. Bueno, va, Marimelda, gracias por compartir con nosotros. Y esto fue un regresar a las cámaras después de tanto tiempo que no... Y me sentí muy a gusto, como siempre, contigo. Hermosa. Muchas gracias. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, Alicia. De verdad, te agradezco mucho. Y lo digo en público también, hiciste un excelente trabajo conmigo. Yo soy uno de tus productos terminados también. Porque no solamente tú eres un producto terminado mío, sino que yo soy un producto terminado tuyo. Entonces, mira cómo nos convertimos en productos terminados de alguien. Tú le ayudas a una persona y luego a esa persona. Cuando tú le ayudas, ella te ayuda. Y a cambio de eso, hay un intercambio de energía que se convierte en un cambio de energía de dinero. Porque ella da un talento y yo pago por ese talento. Y ella es un mutuo cambio de energía. Acuérdense lo que yo les dije. Perdón. Marimelda, lo que yo les dije hace ratito. ¿Qué? Tienes que aprender a invertir y tampoco no a regalar el trabajo. Y no me estoy contradiciendo, no les estoy regalando mi trabajo, ¿ok? No, no está regalando. Como les dije, siempre tiene que haber un pago o un intercambio. Y también les dije que cuando las personas que ya lo hayan aceptado, entonces vamos a aclarar varias cosas, ¿ok? Y entonces ustedes tienen que aceptar el intercambio. Que no es nada del otro mundo. Simplemente es algo que les va a gustar. Yo sé que les va a gustar el intercambio. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que el dinero es energía y es un intercambio tan simple, tan fácil y que tenemos que dejar de estar quejándonos de pobrecitas, de la energía. Ay, a mí me pasa. No, no, mira, tengo una mujer al lado mío que ha pasado y que hemos, las dos, hemos traspasado ese campo de energía. Entonces, te invito a entonces mañana vamos a estar a las 11.11 con otra invitada. Te vamos a dar tiempo a las que me dijeron que les diera tiempo y vamos a tener solamente dos días. Por lo tanto, el reto estos dos días va a estar en vivo con la otra invitada y esperen más sorpresas. Bueno, mujeres, exactamente, Isadora, muchas gracias. Y por aquí está Marta y por aquí está María. Bueno, en fin, Isabel, hola, ¿cómo estás? Bueno, que estén muy bien. Mañana nos vemos. Chao. Bye.